Lo que se pudo detectar es que hace ya un par de... creo que a mediados de 2015 más o menos, se habían demorado una serie de actuaciones de la policía en función judicial. No se habían mandado los expedientes o a los juzgados de familia o a las defensorías que tenían que intervenir. Lo que se estableció a través de la investigación, que los responsables en este caso de gestionar estos sumarios judiciales habían incumplido con sus deberes y no habían remitido unos 17 expedientes más o menos. Esto, bueno, fue también... tuvo intervención en el Ministerio Público Fiscal, se hizo con la denuncia penal pertinente y que le hicieron, creo que si no mal recuerdo, era una jueza civil que hizo la denuncia penal y bueno, fueron sobreseídos por que no había el dolo necesario para que se configure el delito. Pero desde el punto de vista administrativo, nosotros advertimos el déficit en el trabajo, la negligencia y que, bueno, tenía suficiente gravedad porque estábamos tratando de temas muy sensibles de personas especialmente vulnerables. Por eso se recomendaron sanciones bastante importantes para los presuntos responsables. ¿Quiénes son estos responsables y cuáles son las sanciones recomendadas? Si me permite, me voy a decir, los presuntos responsables serían a su comisario María de los Ángeles Maldonado, que se le recomiendan 15 días de suspensión de empleo y el comisario Néstor Alejandro Figuero, que se le recomendaron 30 días de arresto. Cuando nosotros hablamos de arresto, está en la policía, digamos, no es técnicamente que están en una celda, es un arresto disciplinario, que por ahí lo más probable es que esté en la comisaría o en la propia decisión, el jefe de policía determina dónde se debe cumplir el arresto. La última resolución tiene que ver con el accionar de unos efectivos policiales. Sí, también la otra resolución, que por ahí es un poquito más difícil de explicar en palabras, pero está publicada en la página web del organismo, así que los invitamos a acceder, tiene que ver con una demora que se hace a un ciudadano que de alguna manera cuestiona o critica un operativo policial en la avenida Perón. Y, bueno, eso intervino en el Ministerio Público, diciendo que no había ningún tipo de exceso de la policía en la detención, en la demora del ciudadano. Pero, desde el punto de vista administrativo, nosotros detectamos que un patrullero tenía una cámara con audio. Es decir, si bien la cámara filma hacia afuera, con lo cual no teníamos constancia de qué pasó dentro del patrullero con imágenes, pero sí quedó el audio, donde nosotros advertimos que el diálogo que tuvieron dos de los agentes policiales con el demorado no fue apropiado. Nosotros entendimos que la forma en que se lo trató, por lo menos no tenemos constancia de que haya habido violencia física, pero sí entendemos que hubo violencia verbal. ¿Qué recomendaron en este caso? Fueron 15 días de arresto para uno de los agentes y 10 días para el otro. Demorado por otro. Celta Electric.